Ahí arriba Como me vio Se me mete, se me mete 36 white Es mio, es mio Buena Vale, reforzada por favor Si, ahí, tienes, tienes Buena A huevo Buena, let's go Nice weel Es el mejor Let's go Estamos a ir a zona wey Checa, checa tan lejos esta En la quinta verga, pero ni modo Pero ni modo así es ¿Vale? No